Acuérdate de mí, en tu corazón sufría, en tu corazón de dicha, en tu corazón sufría, acuérdate de mí, tu nombre será el balzador, en tu melancolía, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti, recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, te van tus ojos, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí, no quiera que vayas, acuérdate de mí. Por lejos que te encuentres, te van tus alegrías, esta que me sombra, camina por ti, oiré tus pasos, así, calladamente, no quiera que vayas, acuérdate de mí. O quiera que vayas, acuérdate de mí. O quiera que vayas, acuérdate de mí.